12 del mediodía, 14 minutos. Las temporadas de lluvias que durante este año se vivieron en el departamento dejaron más de 140 reportes de emergencias. El sistema de información para la gestión del riesgo de desastres informó que la última temporada de lluvias del año ya terminó y comienza el fenómeno del niño. Los vendávales y movimientos en masa fueron los principales fenómenos asociados a las lluvias que afectaron a las comunidades de Antioquia. A raíz de la primera y la segunda temporada de lluvias hemos recibido reportes de los consejos municipales de gestión de riesgo. Alrededor de 143 eventos fueron reportados a Aldagrán por parte de los municipios. Lamentablemente, las emergencias de lluvias de este año cobraron la vida de 21 personas en el departamento. Desde Aldagrán estamos tomando las acciones de prevención y de gestión de riesgo con los consejos municipales de gestión de riesgo. Primero, fortaleciendo esta capacidad de los municipios para trabajar en los procesos de conocimiento y reducción del riesgo y que los municipios tengan esta autonomía con sus herramientas de gestión de riesgo. En la última temporada de lluvias se presentaron 31 reportes, cifra muy inferior respecto a los 112 de la primera. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!